Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Nuestro municipio que es pequeño, la señora me decía que salen al mes 80 hasta 200 toneladas de residuos Imagínense una ciudad grande, la acumulación de residuos Además un plástico que se demora muchísimo tiempo en degradarse Entonces todo eso está haciendo que nosotros como seres humanos contribuyamos a nuestra destrucción Con lo del cambio climático, entonces la gente está empezando a entender Después de sentir los calores tan horribles que estamos viviendo Que todo lo que es residuos y que nosotros botamos, que incluso tiramos a las fuertes hídricas Se podría recuperar, o sea hay muchas cosas que podemos recuperar Y reducir también el comprar por comprar Si hay una oferta entonces lo compramos porque está en oferta Luego llegamos a desechar todo lo que junto con la bolsa El empaque del elemento que compramos, del artículo que compramos Yo pertenezco al CIDEA, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Entonces estamos llevando al colegio la práctica para que los niños se interesen Les enseñamos a hacer el papel reciclado, les enseñamos a hacer las canásticas A trabajar con botellas, plásticas, hacer las materitas para que ellos siembren ahí Por ejemplo en un colegio de Buen Vivir donde no hay digamos un terreno adecuado Entonces ellos han hecho su huerta con estas botellas plásticas Y ahí producen cilantro y cebolla, que es lo más práctico Pero lo producen y se lo llevan a su casa y lo consumen Nosotros reciclamos, los vecinos ya saben que yo reciclo pues los tarros Y los usan y me los traen Cuando tengo pedidos grandes entonces también digamos beneficiamos a los recicladores A los recolectores de oficio y ellos nos los venden Los cortamos, deben ser múltiplos de cuatro para formar los cuadritos Y empezamos a elaborar la cestica Las bolsas de mercado para ir al Fruber Las estamos elaborando con tarros de limpido Este limpido que viene de colores Con esas las estamos elaborando Es un proceso bien bonito Donde queremos que en cada hogar haya una canastica de esas Para que de una vez salga pues el plástico de un solo uso del mercado Tenemos cestería con periódico, tenemos floreros, tenemos cuadros Cualquier artículo que nosotros queramos construir con material reciclado lo podemos hacer Yo sé que digamos estoy empezando pero que es un granito de arena Es como mi regalo, mi regalo a la naturaleza De entender que todos somos responsables Y que todos hacemos parte de nuestra casa común como dice el Papa Pero que todos tenemos que hacer algo en nuestra casa común Para que esto pues ya no tiene reversa Y digamos el cambio climático así sea un fenómeno natural Pero nosotros hemos contribuido a que sea mucho más fuerte Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.co.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Gánese hasta un millón y medio y termine bien este 2024 Con los concursos de los mejores villancicos y pesebres ambientales de mi Valle del Cauca Podrán participar villancicos con letra y música originales Que promuevan la conservación y le canten a la Navidad Los pesebres deberán ser construidos con materiales reciclados Los trabajos se reciben en las sedes de CBC Y al correo eventocbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!